Hola, me llamo Pedro y quisiera compartir mi historia en este canal. Es un tema delicado, así que espero que pueda ayudar a mucha gente a atravesar esta experiencia. Ojalá le sirva a alguno de los suscriptores. Desde hace muchos años estoy en pareja con mi novia Mariana. La verdad es que nos conocimos en el secundario y nunca nos separamos. Va a sonar trillado o medio rosa, pero es mi mejor amiga. La verdad que el resto de las personas que conozco son accesorias siempre y cuando sepa que Mariana está conmigo. Confiamos en el otro para guardar nuestros secretos y apoyarnos. Había algo que yo no sabía que me sucedía, pero cuando empezó a pasar no pude confesárselo a Mariana. Cuando yo era chico, mi hermana mayor me disfrazaba de princesa o de alguna extraña ocurrencia que tuviera y a mí no me quedaba más remedio que dejarla hacerlo. Nos divertíamos bastante con ella. Mis padres nos sacaban fotografías y son evidencia de lo que mi hermana me hacía, además del motivo de risas en la sobremesa de los fines de semana. La verdad es que, haciendo memoria, no me molestaba tanto que mi hermana me disfrazara. Es más, me sentía bastante a gusto con la situación. Lo mismo ocurrió durante mi adolescencia, cuando tomaba clases de teatro. Siempre que faltaba alguien para un papel femenino, yo me ofrecía y me disfrazaba para parecer la actriz que hiciera falta. Todo celebraba mi locura y desprejuicio, porque se suponía que sucedía en un espacio contenido. No se corría ningún riesgo. Pero un día, Mariana me llamó por teléfono mientras estaba comprándose ropa y necesitaba saber la medida de un vestido. No tenía la menor idea de cómo pasársela y lo único que se me ocurrió fue ponérmelo y pasarle las medidas con mi cuerpo. La sensación fue embriagadora. Verme con ese vestido puesto me hizo amigarme con cosas de mi cuerpo que no percibía. La verdad, sentía que me quedaba muy bien y que me gustaba tenerlo puesto. Desde ese momento, me probaba ropa de Mariana a escondidas y disfrutaba de la sensación de hacerlo. Hasta que un día, llegó antes del trabajo y me encontró con uno de sus camisones puestos. Fue tal la vergüenza que me puse a llorar y le dije que no sabía qué me pasaba y que me perdonara. Que era un desastre. Ella me calmó con ternura, me abrazó, me besó y me pidió que la acompañara. Fuimos hasta el baño y empezó a maquillarme. Me pintó como se pintaba ella para las noches de fiesta. Fue glorioso. Después hicimos el amor como cuando éramos adolescentes. Y nunca más tuvimos secretos con el otro. Después de mucha investigación, averigüé que soy crossdresser. Básicamente que soy un hombre heterosexual al que le gusta a veces en la intimidad vestirse como mujer. Mi novia está al tanto de la situación y hasta parece encontrarlo entretenido. Mariela es lo mejor que me pasó en la vida. Incluso aunque diga que tengo un pésimo gusto para elegir polleras. Si alguno está pasando por esa situación, no se preocupe. Es lo más normal del mundo. O quizás no, pero no por eso es algo malo. ¿Creen que debería dejar de hacer eso? ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Por favor respondan en los comentarios y no olviden suscribirse al canal. Hasta luego.